en digital family buscamos transformar juntos la educación el día de hoy 8 de febrero integramos un nuevo lema juntos por un mejor internet bienvenidos al safer internet day el cual se celebra el segundo día de la segunda semana del segundo mes del año el día del internet seguro tiene sus inicios desde el 2004 bajo una iniciativa de la unión europea llamada safe borders y como parte de la red in safe este evento se ha extendido más allá del continente europeo y ahora se celebra aproximadamente en 200 países y territorios alrededor del mundo el día del internet seguro cada año tiene como objetivo concientizar sobre los problemas emergentes en línea y las preocupaciones actuales es por ello que hoy en digital family celebramos de la mano de grandes expertos a través de un evento donde buscamos empoderar a los jóvenes sus profesores y sus familias para que hagan el mejor uso posible de la tecnología en línea el safer internet de 2022 juntos por un mejor internet es un espacio donde vamos a intercambiar ideas conocimientos y experiencias para descubrir juntos cómo podemos construir un mejor internet a continuación te compartimos cómo viviremos el safer internet day en digital family a lo largo del día 8 de febrero estaremos compartiendo a través de nuestros canales de comunicación diferentes cápsulas informativas relacionadas con los riesgos preocupaciones y estrategias para crear un internet seguro desde la perspectiva de padres de familia docentes estudiantes y líderes educativos con el fin de crear un espacio de diálogo que nos permita saber qué les preocupa a los principales actores educativos y sobre todo como todos podemos construir un mejor internet agradeciendo enormemente el apoyo e implicación en esta conmemoración a nuestras escuelas aliadas que participaron en la creación de estas cápsulas informativas compartiéndonos sus experiencias y consejos te invitamos a sumarte a este diálogo a través de nuestras redes sociales cuéntanos en los comentarios cómo vives tú el safer internet day y qué opinas de lo que está pasando en el contexto educativo mexicano actual para cerrar el día preparamos un evento en vivo que podrás seguir a través de nuestras redes sociales donde tendremos una charla con un especialista sobre tendencias en ciberseguridad para el año 2022 que nos ayudará a conocer cómo evitar los riesgos posibles en los entornos digitales seguido por un panel de expertos titulado cómo construir un mejor internet una acción un cambio en donde abordaremos tres importantes ejes familia instituciones y sociedad estamos seguros de que a partir de las perspectivas de nuestros expertos invitados podremos tomar conciencia de los cambios que estamos viviendo y cómo podemos tomar una postura proactiva a través de pequeñas acciones como usuarios de internet esperamos que estos recursos te sean de utilidad y te lleven a vivir un internet más seguro acompáñanos